Chavacos, vamos a bailar un tema, un tema, algo, algo que normalmente no me mandó Revilla, Revilla Records, creo que sí, mi compadre, mi compadre Moy Directamente desde Los Ángeles, California Vamos a bailar este bonito tema Este es uno de los grandes super temas Que estas viejas me caen que las voy a talonear Para que me saquen mi coche bien chingón Vamos a bailar a Cretarina Pura Señores, señores, damas y caballeros Vamos a bailar lo más calientito de Agrimnalina Este es uno de los grandes super temas en la música poblana Para toda la organización, 11 de marzo, tocha mi bandota Bailamos, escúchenlo más El tequilazo, vamos a bailar y a gozar esta noche Hola el canelazo, bailamos Oye que bonito tema Regas el sabor No venimos, no venimos a sender ni mucho menos en coche Venimos con el chingón de esta noche Para todos los chavacos Sin sentimiento para la gente de Volcan 1 y 2 Desde Balcones del Sur Siempre con él Oye que sabor Es el gato del gato de Xionaca Para todos los mechones, Norma, Chino, Gany y Niños Para ese Fanny, Alex y Tocha, la banda de Xionaca Siempre con quien A la puerta señora Ven a cantar el gato Siempre dame uno de mi otro y dos Hasta que dale borra Esto es lo nuevo, lo nuevo A la puerta señora Oye que sabor La música directamente es de Los Ángeles, California para ti Hasta quedar borrachita Oye que sabor Arce 3 Ahora es esta noche para mi compadre El lunático Para la gente de la 12 Para mis rechincados moteros Sí señor Siempre con quien Arce 3 Ahora es esta noche para mi compadre En mi 100% Arce 3 Vámonos Para ese canario de la 14 Siempre con quien De Los Ángeles, California Arce 3 Adrenalina Y el piondero de los sonidos En Puebla, Puebla, México Sí señor Arce Arce 3 Que chico baila esta gente Este es el panelazo Bailáticos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Abra la puerta señora Vendrame un canelacido Vendrame uno de mi otro Hasta que Vendrame un ratito Arce 3 Abra la puerta señora Ahora es esta noche para mi compadre 16 Vendrame uno de mi otro Y el piondero de los sonido Yo soy borrachita Oye que bonito te va Esta señora Vendrame un canelacido Este es el tema del canelazo Yo te envío Aún no sé un saludo muy especial Hasta Los Ángeles, California Para el colorito del sabor Para mi compadre Muy revilloso Sí señor Arce 3 Aún no sé esta noche para todos Estar técnico Mis chamacos Los sargallines Yo soy borracha Una felicitación bien sincera Yo voy Porque sin ellos Esto no se escuchará chingón Sí señor Ay sí Ay sí Buenas esta noche para ese chabelito Y su gran amor Miren, escucha la bandota De la 3 y la 10 Siempre con guerra La limónia La adrenalina Y el piondero de los sonidos En Puebla, Puebla, México Bien, bien, bien Arce 3 Arce 3 Miren, qué bonito tema Vendame un canto Esta noche para venir Y Vendame uno de mi otro Chicapán Tenía un chito en el tiempo Que no lo veía el chamaco Al rato le compro su chela Ay, que me pongo por favor Quiero calmar este dolor Ya estoy borracha Que caray Ya voy entrando en el humor Arce 3 Arce 3 Qué bonito tema para bailar Y gozar señores Vamos a hacer esta noche para Para todo el barrio De la 22 Aliente Vamos a parar Esa es la luta Esa es monje Siempre contigo Alberto Arce Esa es